Hola y bienvenidos a una nueva edición de nuestra entrevista. Hoy hablamos con Dr. Fidel Castro Díaz-Balart, prestigioso físico nuclear, pero también uno de los hijos de Fidel Castro, conocido como Fidelito. Buenos días, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, usted es un físico nuclear. Hablando del futuro del planeta, la comunidad mundial apuesta en gran medida por las tecnologías energéticas de punta. ¿Cómo evalúa los conocimientos que se tienen en el mundo al respecto y el uso que hace de estos la comunidad mundial? Realmente cuando se quiere analizar el balance energético mundial y la crisis energética, más que balance, porque lo que hay es falta de energía de diferentes tipos, hay que adentrarse en otros temas que tienen que ver con la contemporaneidad, como son, digamos, varias crisis que se solapan y coexisten y se reenfuerzan mutuamente en esta época. Está la crisis energética, pero está la financiera, está la alimentaria, está la crisis de salud. Y todas esas crisis tienen que ver mucho con el estado actual de la humanidad, donde convivimos 7 mil millones de habitantes. No alcanza el agua, no alcanza el alimento. Y dentro de los problemas que hay, sobre todo, está el de la energía, que es el sustento de la civilización moderna. Realmente en la actualidad el 85% de las energías dependen del petróleo, el carbón y el gas. Alrededor de un 6% en el balance energético, cada una tiene la nuclear y la hidroeléctrica. La biomasa también tiene un poquito y las otras fuentes renovables alrededor del 3%. Así que cuando hablamos de las nuevas tecnologías, hay gran esperanza en el tema de lograr el mix adecuado. Pero en la actualidad, para poder transformar el balance energético actual, se requieren décadas para que la tecnología madure. Y pienso que durante los próximos 50, 100 años, vamos a depender fundamentalmente de las mismas fuentes de energía. Bueno, pero en general el desarrollo de las energías supone un cierto peligro, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del tema nuclear, la gente lo ve como un peligro. ¿Es verdad que es un peligro o es más bien, digamos, un mito? Bueno, no sé si usted sabe que yo he escrito sobre el tema. Tengo incluso un libro que se ha traducido en varios idiomas, se llama Energía Nuclear, Peligro Ambiental o Solución del Siglo XXI. En esa obra yo defiendo la tesis de que, si bien, como cualquier actividad industrial moderna, la energía nuclear presenta riesgos, creo que el desarrollo de la tecnología durante las últimas seis décadas ha permitido el desarrollo de nuevos reactores, de llamados tercera generación, que tienen un grado mayor de seguridad intrínseca, porque no se basan en fuentes externas, sino en la gravedad, principios físicos básicos. Y esos reactores, cuando entren en funcionamiento paulatinamente, van a hacer que el balance del uso de la energía nuclear y la aceptación para el amplio público va a diferir de la actual. Tomemos un caso más reciente, por ejemplo, el lamentable accidente de Fukushima, y vemos con qué nivel de seguridad se hacen las plantas. Que aún siendo un reactor de la época, de los años 60, segunda generación, que estaba diseñado para aguantar tsunamis de, o sea, más bien terremotos de siete, soportó un terremoto de nueve, olas de nueve y soportó olas de quince. Y solamente se vino ya a parar, a detener, cuando lamentablemente el tsunami era de tal intensidad que logró anegar, llenar de agua todos los sistemas diésel y empezó el peligro. Y yo me pregunto, ¿qué otra industria que estaba en la zona resistió lo que resistió, la edificación, la planta? Lo único que le faltó fue que cayera un meteorito, como pasó aquí en los rurales hace poco, ¿no? Y la planta siguió todavía estable. Así que la conclusión es que, como cualquier actividad humana, la energía en general y cualquier tecnología presenta riesgo. Pero también está el riesgo de quedarse sin desarrollo. La energía nuclear hasta el presente, estadísticamente, ha producido menos víctimas. Lamentable es que todo el resto de las tecnologías, lo cual no se puede asimilar como un paradigma. O sea, yo creo que la energía nuclear no es ni un dogma ni un paradigma. Es una vía de desarrollo de aquellas sociedades, sobre todo industrializadas, que tienen una buena base industrial, que tienen los recursos monetarios, humanos, para poder asimilarla y desarrollarla. Afortunadamente Rusia se encuentra entre esos países que tienen un desarrollo importante en la energía nuclear y los planes que tiene es continuar haciéndolo. Igual que la tiene China, los propios norteamericanos, que son los que más centrales nucleares tienen y más reactores en el mundo, no han tomado la decisión de cerrar sus 104 reactores. Lo que han hecho es prolongarle la vida útil de los reactores, que está concebida para 30 años, ya son 50, son 80. Son reactores ancianos ya. Y sin embargo siguen funcionando. Esa práctica sí hay que detenerla. Eso fue lo que falló en Fukushima. En Fukushima le prorrogaron la vida útil. Y se ve que la experiencia demuestra que no se puede hacer así. Que hay que ser mucho más cuidadosos, incrementar la colaboración internacional y las medidas de seguridad. Un elemento que yo quisiera destacar y es el siguiente, es muy importante que haya la máxima transparencia, que participe la sociedad, las diferentes fuerzas sociales, no solo los partidos políticos, yo me refiero a los movimientos que tiene la sociedad, las distintas organizaciones, que puedan evaluar y que puedan pronunciarse sobre si desean o no hacer uso de la energía nuclear. Hay la gente normal, la gente que no tiene conocimientos, digamos, sobre la energía, suele relacionar la energía nuclear con, por ejemplo, bomba atómica. ¿Cree usted que existe algún mecanismo en el mundo hoy en día para separar estas dos cosas en la mente de la gente? Yo pienso que el problema es que la energía nuclear nació con un pecado original. Se dio a conocer con el holocausto de Hiroshima y Nagasaki, de otra parte innecesario, porque ya ese país estaba derrotado completamente. Esa imagen de destrucción, de una fuerza que no se puede ver, que no se puede huir de esa, porque es silenciosa, dejó indudablemente en la conciencia humana una huella indeleble. Pero además no es, desafortunadamente, un evento único que ocurrió ya hace más de 65 años, sino se trata de algo que estaba desarrollándose continuamente. Existen cinco potencias nucleares en el mundo. Se calculan alrededor de 28 mil armas nucleares. Y yo pienso que la conciencia humana sigue preocupada, no tanto por lo que ocurrió solamente allá en Hiroshima y Nagasaki hace tantos años, sino por el desarrollo de las nuevas y más sofisticadas armas que existen hoy en día y por las consecuencias que puede acarrear un intercambio nuclear entre países. Pienso que es muy difícil separar esas dos ideas. Y desafortunadamente también hay organizaciones que potencian el pánico, el peligro. Sería, a mi juicio, una tarea casi perdida de antemano, tratar de inducirle a la gente que hay dos tipos de energía, una buena y una mala. La antigua filosofía china habla del yin y el yang. Están unidas, la parte buena y mala, lo que hay que ser suficientemente inteligente y potenciar socialmente las decisiones buenas y excluir y eliminar las malas. Bueno, usted viene de Cuba, es de la familia Castro. En su isla se hacía historia cuando usted decidía dónde iba a estudiar, ¿no? Y allí la palabra revolución no era una palabra vacía. ¿Cómo decidió dedicar su vida a las ciencias? Bueno, precisamente, la revolución se manifestó desde una fecha muy temprana en el campo de la educación, en el campo de las potencialidades científicas, en el campo de la equidad y de los sistemas que garantizaban la salud. Y es conocido que desde una época tan temprana como el año 60, el líder histórico de la revolución, Fidel, dijo que Cuba en el futuro debería depender de los hombres de ciencia, de los hombres de pensamiento. Pero para ello fue necesario hacer una gran obra en el campo educacional, acabar con el analfabetismo, potenciar las universidades. Habían tres universidades donde más bien excluían la mayor parte de la población porque podían asistir los que tenían determinados recursos. Había discriminación de género, discriminación racial y de recursos. Hoy en día hay 64 universidades en el país y ya esa revolución educacional potenció el interés, el conocimiento y, entre otros, potenció la importancia de la ciencia para el desarrollo. Un ejemplo evidente es el Centro Nacional de Investigaciones Científicas que se creó en el año 65 y no tuvo que pasar muchos años. En el año 80, cuando comenzó el boom de la biotecnología, los líderes científicos salieron de esa institución. Estudiaron en otros países, la colaboración internacional. Pero precisamente es un gran ejemplo de cómo la ciencia básica o la ciencia fundamental incide después en un desarrollo económico. Y hoy día Cuba presenta un complejo biotecnológico reconocido como el más avanzado entre los países del mundo subdesarrollado. Y en años recientes se ha convertido en un segundo sector captador de divisas. Evidentemente yo tuve inclinaciones desde pequeños sobre el área del conocimiento basado en este tipo de materias científicas. Y tuvimos la posibilidad y el privilegio de estudiar esta especialidad y estudiarla aquí en su país, en Rusia. Bueno, usted ha estudiado en la Universidad de Lomonosov, luego ha estado vinculado con el Instituto de Kurchatov. Pero ¿qué memoria se lleva de esta parte de su vida, de Rusia? Siempre son los años que uno recuerda con más cariño, con más... Es cuando se va desarrollando la vocación, la inteligencia. Y es una época donde además la persona puede conocer muchos de los países donde ha podido estudiar y ha vivido. Y yo realmente me siento muy contento de haber podido conocer, no solo tener una profesión de tanto interés y tanta aplicación, sino conocer la vida, la cultura, conocer al pueblo ruso, el alma rusa. ¿La ha conocido? Sí, yo creo que sí. Según la prensa, usted mientras estudiaba en Rusia utilizaba el nombre de José Raúl. Pero sus amigos, sus compañeros de la universidad, ¿sabían en realidad quién era? ¿Cómo era posible esconder ese hecho? Bueno, entre otras cosas, cuando uno es joven y... Realmente el parecido físico no era tan notable. Era uno más. Y yo pude convivir y desarrollar mi trabajo sin que, yo diría, la inmensa mayoría de mis condisípulos todos y de las autoridades, muy pocas sabían que mis vínculos, ¿no? De parentesco, que inclusive hasta el día de hoy tengo necesidad a veces de acreditar que aquella persona soy yo, porque tengo el título a nombre de esa persona. Tengo el título de primer grado del PhD, ¿no?, candidato, a nombre de esa persona. Ah, también a nombre de José Raúl. Sí, y he publicado más de 30 trabajos, entonces he tenido que buscarme certificados para poder acreditar. Pero yo creo que eso, visto en la distancia, fue una ventaja, fue... Y es una parte de la trayectoria vital de cada persona. No creo que me haya perjudicado en lo más mínimo. Inclusive, tuve el placer de recibir de las autoridades de la Universidad Lomonoso el docieno de mis estudios, ¿no?, y después en el Curchato, cuando recibí el título de doctor Noris Causa por el MIFI, me dieron el de doctor de primer grado. Y lo conservo con mucho cariño, mucho... Realmente lo importante, no creo que sean tanto los nombres, sino que personas... Pero en realidad, seguro que el hecho de ser hijo de Fidel le condicionó en la vida, en ciertas cosas, digamos. Bueno, es muy difícil encontrar a alguien que ser hijo de sus padres no lo condicione, ¿no? En los gustos... Algunos más, algunos menos. Por suerte, en este campo del desarrollo científico, en mi familia no existe esa tradición. Más bien, existe a partir de mí con los hijos, ¿no?, que siguieron las carreras científicas. Pero no porque yo condicioné a nadie, sino porque el vivir, la convivencia, el estudio, las inquietudes intelectuales y culturales que la familia te transmite, pues de alguna manera influye. Sí, estamos hablando ahora de esto de, bueno, la familia influye, ¿no? Bueno, ¿se acuerda de algunas conversaciones con su padre? A lo mejor, ¿qué valores le daba su padre en aquella época, en la época en la que usted ha sido estudiante? Bueno, no es un secreto de que en los años de mi adolescencia y primera juventud, en Cuba había una situación muy compleja, sumamente compleja, agresiones externas, girón, la crisis de octubre, el tema relacionado con las bandas en las montañas, la necesidad de desarrollar industria, de desarrollar la educación. Y, indudablemente, tanto él como los otros principales líderes tenían poco contacto. No tenían la posibilidad que tenía un ser humano normal de llegar a la casa tranquilo para... Y, por lo tanto, mucho de lo que ocurrió en aquellos años fue de carácter social, quiere decir, había mucha energía dedicada, desplegada hacia los jóvenes y mucha de esa influencia la recibí yo. También recibí determinada literatura. A mí me gustaba desde pequeño la cuestión relacionada con los estudios atómicos, con los estudios de la matemática y, bueno, hay muchas formas indirectas de influir sobre el destino futuro. Pero no era precisamente lo que se puede catalogar como algo normal, ¿no?, sino algo que tenía que ver con el contexto. Había un filósofo español, Ortega y Gasset, que decía, yo soy yo y mis circunstancias. Eso puede decirlo cualquiera. Y eso lo puedo repetir yo también. Determinadas circunstancias favorecieron que pudiera estudiar y que pudiera dedicarme a una profesión que escogí. Bueno, una pregunta más del área personal. Es que a mí simplemente me parece muy interesante, por ejemplo, una persona que estudia con usted, ¿no?, y no sabe que usted es hijo de Fidel. A lo mejor tiene alguna anécdota. Cuando alguno de sus amigos se enteró, ¿cómo reaccionó? Durante todos mis estudios no ocurrió eso. Yo terminé mis estudios en la universidad y seguí la aspirantura, y seguí igual, seguí siendo José Raúl. Como José Raúl, sí. Y por lo tanto no hubo ningún trauma, ni para mí ni para otros. Cuando han pasado los años, bueno, muchos de los amigos que tuvimos en esa época y que convivíamos, hacíamos la vida normal de un estudiante, seguramente, ¡ah, qué bien! Lo que estoy seguro es que conocieron a la persona, no el parentesco ni el nombre, ¿no? Y por lo tanto yo creo que hay amigos que no se sintieron tampoco engañados, excluidos, era algo que era externo, ¿no? Sí, era mucho más fácil en aquella época como no decir quién era en realidad porque no existía la prensa amarilla, los programas en la televisión eran diferentes. Pero también sí que es interesante que se sabe muy poco de la parte personal de la familia Castro. ¿Cómo se ha conseguido mantener eso en, digamos, secreto? Bueno, es muy difícil hablar de la familia Castro. La familia, como todas las familias, tiene numerosos miembros y cada uno tiene su propia trayectoria. El presidente, cuando decía que lo único que tenía era su privacidad y logró mantener la privacidad durante muchos años, dedicarse a la parte fundamental de su esfuerzo y de su trabajo, pero ello no le impidió a la mayor parte de los miembros de la familia, cada uno por su parte, de tener un desarrollo normal, sin diferencias excesivas, sin... Y la existencia o no de una prensa... Sí, tal vez las revistas esas del cotilleo son muy populares, ¿no? En Occidente, creo que en Rusia también. En Rusia también. Yo no sé si tuviera en aquel entonces Rusia Today, a lo mejor me hubiera descubierto. Es la primera vez en la historia que el mundo ha recibido un papa de América Latina. ¿Cómo podría comentar esta elección? Se haya decidido elegir a un papa de la región latinoamericana en un momento en que la iglesia católica, según sus propios protagonistas, necesita reformas, necesita transformaciones, y la región latinoamericana es una de las regiones que tiene mayores cambios desde el punto de vista social, económico. Se dio un fenómeno que no se daba hacia 400 o 500 años que un papa renunciara. Pero bueno, eso ocurre también. Ha ocurrido cinco o seis veces en la historia. Y eso dio la oportunidad de que un nuevo papa, cuyo discurso y cuyas ideas expuestas son bastante progresistas, se dice que es jesuita y por tanto es conservador. Es posible. Yo no soy un experto en estos temas. Pero sin embargo quiere, yo he leído que dice que quiere una iglesia para los pobres. Y hay una serie de actos litúrgicos de los papas que la ha renunciado a ella, según lo que hemos podido ver. Si se interesan los aspectos sociales y se interesa en acercar más la iglesia a las necesidades de los seres humanos a nivel global y específicamente de los pobres, indudablemente su ejercicio será beneficioso. Y le desearíamos el mejor de los éxitos en el plano personal. Bueno, todo el mundo reconoce que los líderes de la revolución cubana tienen un carisma especial. Pero ¿cree que las generaciones jóvenes son capaces de asumir el legado que les van a dejar los hermanos Castro? La gente joven en Cuba es más del 70% de la población nació después de la revolución. Cuba es una sociedad que está en constante transformación. Y esas transformaciones son producto de su propio desarrollo histórico, de su visión de futuro. Recientemente en el parlamento que fue electo se eligió como primer vicepresidente a un hombre joven con experiencia, preparación técnica, carismático. Y yo estoy convencido que fue bien recibido no solo por los jóvenes, creo que también por la población en general. Pero esa es además la ley de la vida. Cada país encuentra su propio camino. Y a partir de ese camino va desarrollando su sociedad, su economía, de una manera inclusiva, que es lo que hace Cuba, con el género, con las diferentes etnias que forman nuestra nacionalidad. Y pienso que es un fenómeno muy positivo que se va a ir desarrollando en los próximos 5 o 6 años. El presidente Raúl Castro dijo que aunque debe haber algunos cambios constitucionales, que este sería su último término. Y bueno, antes que él, el líder histórico de la revolución, también renunció a todos sus cargos. Y llama la atención que eso a veces no tiene la repercusión internacional y la interpretación que debería tener. En cuantos lugares del mundo se hace eso, ¿no? Muchas veces por el orden establecido, pero en Cuba, han ido sucediéndose, ¿no? Ya líderes históricos de la revolución han pasado a retiro. Mucha juventud a nivel de los municipios, de las provincias. Así que pienso que es un proceso natural y que cada vez más la joven generación va a ir participando en diferentes lugares, en diferentes instituciones como protagonistas que son. Es algo muy normal. A veces se le da una connotación un tanto extraña, ¿no? Porque es normal que eso ocurra. Y ha sido muy bien recibido y va a ser un proceso gradual que va a ir cada vez más, mayor participación de gente joven. En el Parlamento Cubano, en la última elección, cerca del 48% son mujeres. Hay muchas mujeres, hay dos mujeres que son vicepresidentes. Hay unas cuantas ministras. En la medicina son mayoritarias. En algunas profesiones a nivel de los gobiernos municipales, provinciales, ocupan puestos de primer nivel y son presidentes de los gobiernos. Es una cuestión muy natural y creo que cada vez más se va viendo ese fenómeno. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Y a usted por la entrevista tan interesante que me hizo rememorar algunos momentos ya pasados. Esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.